Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir Donde regresa siempre el fujete y vos, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero que da para mí Que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid De Madrid, de Madrid Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir El mar dentro de un vaso, la ginebra, pongamos que hablo de Madrid De Madrid, de Madrid Los pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir La muerte viaja en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid De Madrid De Madrid, de Madrid El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir Hay una jaringuilla en el albago, pongamos que hablo de Madrid La Madrid De Madrid Cuando la muerte venga a visitarme Que me lleven al sur donde nací Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid ¡Vamos a visitarme en Madrid! 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 ¡Vamos a visitarme en Madrid!